Hola, hola mis arañitas criadoras, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Pues yo estoy dándole el toque final a mi vestido, ¿sí? Espero y les guste. Está hecho con el motivo de corazones que subí hace poquito el tutorial en mi canal. Voy a estar dándole los pasos de cómo hacerlo por si a alguien le interesa para que se pongan a hacerlo, ¿sí? Ahorita no les puedo subir una foto, una imagen, pero ya en la portada del tutorial les pondré una imagen con el vestido puesto para que vean qué bonito se mira, ¿sí? Es una belleza, amigas. Este vestido es una auténtica belleza. Yo me estoy haciendo uno para mí en blanco y negro, ya que este pues me lo encargaron, ¿sí? Pero vean lo que belleza, con mangas, sin mangas. Yo les voy a dar los pasos, ¿cuántos cuadritos lleva de cada color? ¿Qué será? Les voy a dar los pasos cómo hacer las mangas, ¿sí? Cómo hacer esto de aquí, el cuello. Muchas ya lo saben, pero hay algunas que no lo saben, así es que les voy a dar los pasos también cómo hacer esa parte de aquí. Lo que es la sisa. Ahí está. Y pues así queda, amigas, este, con este bordito. Si ustedes lo quieren coser, si lo quieren tejer, también, también ahí en el tutorial está, en mi canal está un tutorial de cómo ir pegando cada cuadrito. Se mira hermoso ya puesto, de verdad, de verdad. Hice un TikTok con él puesto y se mira muy, muy bonito. ¿Sí? Son demasiados cuadritos. Y quedan como abombados, como casualita, de aquí donde está el corazón. Créanme lo que hice, la lucha de que no quedara así, pero no sé, el motivo así queda. A mí es raro que me quede un trabajo así, pero este motivo así queda. Todos los cuadritos están iguales. ¿Qué más les puedo decir? Las invito a que también vayan a mi página de Facebook, Creaciones Maya. También ahí tengo algunas imágenes de este motivo del cuadrito. Tengo unas bastantes fotos desde que empiezo a hacer el cuadrito hasta que lo termino. También a muchas que no pueden seguir tutoriales, les puede servir las fotos de este motivo. Y pues estoy muy contenta, muy contenta de que les gusten mis trabajos. De que por medio de mi canal vayan y me busquen a mi página. A mi grupo, que también tengo un grupo donde las puedo apoyar, que se llama Creaciones Maya. También a veces, de vez en cuando, ayudo a mis alumnas por WhatsApp. Cuando no pueden, con algún trabajo que se les complica, pues yo les doy una pequeña ayuda ahí en mi canal. Digo, ahí en mi WhatsApp. Ay, no me puedo dejar de poner nerviosa, perdón. Bueno, ustedes saben que cuentan conmigo para lo que ustedes necesiten. Para eso estamos. Aquí, Creaciones Maya, cero egoísmos. Las invito también a que si les gustan mis tutoriales, los compartan. Ya sea por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por TikTok. Por cualquier, porque cualquier red social pueden compartir mis tutoriales. Y así, mucho más gente se va a dar cuenta de que existo. ¿Qué más les puedo decir? Que aquí en mi canal tengo tutoriales de todo, de todo lo que ustedes busquen. También, atrapasueños, carpetitas, carpetas para mesa, muestras para manteles rectangulares. Estoy por hacer también un camino de mesa. Solo que ahorita ando muy ocupada, pero también les voy a hacer su camino de mesa. Para que quienes quieren hacer un camino de mesa, van a ver. Está muy, muy bonito. Ese vestido creo que está hecho con bastantes cuadritos. Son nueve, nueve de largo. Y tres aquí. Bueno, luego les doy ese dato. Luego que... Que no esté tan apresurada como estoy ahora. ¿Sí? También en mi canal van a encontrar bolsas. Como hacer unas bolsas muy bonitas. En grandes, en pequeñas. Yo les doy los pasos, ya ustedes les dan el tamaño que ustedes quieran. También tengo sombreros. Subí el tutorial de dos sombreros. Eh... Uy, ¿qué más me han pedido? ¿Qué más me han comentado? Ah, para quienes están haciendo el mantel, el primer mantel que subí, el de rombos y piñas. Ya subí otro tutorial para que lo busquen. Está en los primeros videos. Ahí les va a aparecer. Ya está mucho más clarito. Ya no van a sufrir para hacerlo. Y pues bien, amigas, las dejo. Espero que este pequeño, como tipo comercial, les haya servido mucho para los fines que ustedes quieran. Entonces, esperen mi próximo tutorial, donde les voy a dar lo que es esta parte de aquí, del vestido, de aquí para arriba. Como hacer esta parte de aquí, y las mangas. Muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Yo los espero en mi página Creaciones Maya, en mi grupo Creaciones Maya, en mi TikTok, arroba mauralcantamendoza, arroba creaciones maya, o hashtag creaciones maya. Muchísimas gracias, tejed, bendita pasión, la nuestra.